de un prisionero que había estado 20 años por haber matado a alguien y que lo liberaron. Y dijo, si yo hubiera escuchado la música que escuché en estos 20 años, jamás hubiera matado a nadie. Si yo hubiera leído los libros que leí en estos 20 años, jamás hubiera sido quien fuera. Eso es lo que nosotros queremos. Queremos llevar a todo mundo, a todo Dios, el arte, para que cambie, para que tenga una forma y una razón de vivir y para que encuentre, no sé, su orientación sexual, su forma de ver la vida, su forma de hacer familia. Tantas cosas que el arte nos da y que gracias a ese arte somos quienes somos, ¿no, maestro? Así es. Gracias. Gracias.